El coche casi a la misma hora en Alcanar suena una segunda explosión. Ahora tampoco se descarta que entre los escombros hubiera un artefacto contemporizador. Mientras en las ramas se busca refugio en los comercios. Se activa la operación jaula para atrapar al conductor de la furgoneta. En medio de esa prisión un coche se saca un control policial atropella a los agentes.